Los Tesoros de México es un distintivo de calidad y excelencia de nuestro país. Así, bajo esos términos, queremos trabajar en Morelos. Queremos realizar una serie de temas que ahí el subsecretario seguramente nos va a ayudar en Morelos, que es iniciar las operaciones de nuestro aeropuerto en Cuernavaca. Necesitamos un impulso ahí, ya hemos tenido contactos con varias líneas aéreas, tenemos un magnífico aeropuerto que mucha gente desconoce, con salas nacionales, salas internacionales, tenemos migración, una pista de 12 kilómetros 800, un aeropuerto con todas las condiciones para estar dentro de esos aeropuertos metropolitanos.